Bueno, Michel, se logra el título, el número, no sé si haces, ¿cuáles son los impresiones? Bueno, la verdad es que feliz, ¿no? Feliz, eso era lo que estábamos buscando desde que empezó el torneo. Bueno, y ahorita pues disfrutar, ¿no? Disfrutar de ser campeón y ahorita pues en familia, ¿no? Contento, contento porque la verdad es que a pesar de que jugamos con un hombre menos, fuimos superior, ¿no? Michel, también después de un torneo un poco irregular para alianza, sale campeón, ¿cómo lo toma de esta alianza? Sí, la verdad, como te digo, o sea, nadie al principio creía en nosotros, ¿no? Pero bueno, aquí está demostrado para que esta alianza, para grandes cosas, y lo demostramos hoy en el terreno de juego ganándole a un gran rival como Águila. Michel, también 120 minutos de mucha intensidad, un partido que se veía que lo podía ganar cualquiera, llegaron a los penales, lo ganan ustedes, ¿cómo se siente esto? Sí, la verdad es que contento, al principio pues sabíamos que teníamos que doblar el esfuerzo por tener un hombre menos, pero bueno, teníamos la seguridad que íbamos a ganar a los penales y que íbamos a matar esa mala racha que teníamos cada vez que nos enfrentábamos a los penales, ¿no? Bueno, hoy se logró ganar el penal, bueno, y esto va dedicado para toda esa hinchada.